Con la presencia del presidente Daniel Novoa se llevó a cabo la sesión solemne por los 17 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas. El primer maratario abordó varios temas claves para la provincia como educación y seguridad. En el marco de las fiestas de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas se llevó a cabo la sesión solemne en la cual se contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Novoa, autoridades cantonales, provinciales y ciudadanos en general. En este sentido el presidente de la República mencionó que en el marco de las festividades el proyecto de la creación para la Universidad de Santo Domingo avanza mejor de lo que se hubiese esperado. Escuchemos. Mi compromiso con Santo Domingo desde el primer día fue apoyarles con su desarrollo, crecimiento y bienestar. Muestra de ello es la creación de la Universidad Estatal de Santo Domingo, una que otros les negaron por mucho tiempo y que hoy es una realidad. Algo admirable también es que no está dejando que se lleve el crédito personas que estaban inicialmente en contra de la Universidad de Santo Domingo. Pero ustedes tienen memoria y ustedes se acuerdan perfectamente quiénes son los que han querido esta universidad aquí y quiénes no. Ese tan anhelado sueño ahora ha cumplido una universidad para esta gran provincia, para esa juventud. ¿Quiénes serán el futuro? Los protagonistas de este nuevo Ecuador. Durante este evento también se entregaron reconocimientos resaltando el trabajo que han realizado grandes estudiantes de la provincia Sáchila, al igual que deportistas como el caso de Moisés Caicedo, y sin dejar de lado también el trabajo que han efectuado algunas de las autoridades provinciales. Doscientos ochenta mil miembros de las juntas receptoras del voto se escogerán el próximo doce de noviembre para las elecciones generales del dos mil veinticinco. En Pichincha se instalarán cinco puntos permanentes para su capacitación a partir del doce de diciembre. Los nombres de quienes estarán esta vez en las juntas receptoras del voto el día de las elecciones de dos mil veinticinco se conocerán el próximo doce de noviembre, cuando el Consejo Nacional Electoral haga el sorteo. A escala nacional serán doscientos ochenta mil personas, en su mayoría estudiantes universitarios, quienes conformen estas mesas. Nosotros tenemos que designar a cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete miembros de juntas receptoras del voto. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar un universo, una base de datos de al menos doscientos cincuenta mil electores. Entre el dieciocho de noviembre y el veinticinco de enero todos ellos serán notificados y las capacitaciones serán del doce de diciembre hasta el mismo día de las elecciones. En esta provincia se planifica la instalación de cinco puntos permanentes para aquello. En Pichincha son dos millones trescientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta electores. Como siempre lo hemos hecho, establecemos un punto de capacitación permanente aquí, en la delegación provincial electoral de Pichincha, un punto que cubra la parte norte y otro punto que cubra la parte sur. El cantón Cayambe también se va a establecer un punto de capacitación permanente, igual Rumiñahui. En cuanto a las listas oficiales de candidatos, se prevé que éstas sean públicas el 30 de diciembre, para que a más tardar la primera semana de enero, los documentos electorales estén en manos del Instituto Geográfico Militar. El presupuesto destinado es de 15,8 millones de dólares. Mientras tanto, se avanza en la selección de perfiles para la organización del debate presidencial del 19 de enero. El Comité Nacional de Debate será escogido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en las próximas semanas. Debe estar integrado por cinco representantes de la sociedad civil, personas que representen a la academia, que puedan realizar el trabajo de preparar las preguntas. A tres meses de las elecciones, otros hitos importantes en el calendario son la campaña electoral, que será del 5 de enero al 6 de febrero, el voto de las personas privadas de libertad el 6 de febrero, y el 7, el voto en casa. Y al término de esta semana, el Tribunal Contencioso Electoral decidirá si la candidatura de Jan Topic queda en firme. Según el precandidato, la información hasta ahora recibida en el organismo juega a su favor. Que la suya pase a ser una candidatura calificada depende del Tribunal Contencioso Electoral. Eso se definirá al término de esta semana. Ángel Torres es el juez que deberá poner en consideración del Pleno su proyecto de sentencia. Y ahí, solo ahí, se decidirá si Topic aparecerá en la papeleta como candidato de suma. Él se muestra confiado, dice que el partido no ha pensado aún en un plan B. No, no le hemos pensado. Realmente tenemos toda la confianza que se va a decir en derecho. ¿Qué significa decir en derecho? No dejarse llevar por rumores, sino base a la data que tenemos. Topic asegura haber tenido acceso a la información solicitada por el juez Torres, a, entre otros, el Servicio de Rentas Internas y el municipio de Manta. Ambas sostiene. Concluyen en que no tiene impedimentos para correr por la presidencia. Yo no era parte progresal. Ya el TSE arregló eso, ya soy parte progresal y sí, hemos podido revisarlo, pero es lo que hemos dicho desde el día uno. No soy congresista del Estado. ¿Qué dice esa información? Eso, eso, no hay pierde. El municipio de Manta, esto es interesante, que salió la alcaldesa en algún momento a decir que iba a congresista del Estado. El municipio de Manta está diciendo documentadamente que no soy congresista del Estado. Entonces, ahí ya queda claro quién miente y quién no. En este caso, el Consejo Nacional Electoral dio luz verde a su inscripción, pero esta fue impugnada. Por eso, desde hace más de 20 días se sustancia en el TSE. En la espera, Topic continúa haciendo recorridos, teniendo reuniones, atendiendo medios, aunque su candidatura aún no está en firme. Que eso ocurra depende de lo que se decida en un organismo que ya le ha dicho que no a las candidaturas asambleístas nacionales de los movimientos Avanza, Democracia Sí, Pachacútic y Construye. Esta semana arranca el trabajo de la comisión que tramita la reforma al artículo 5 de la Constitución para permitir el ingreso de bases militares extranjeras a nuestro país. Por ahora, hay dos posiciones claras sobre este tema. Con posiciones divididas llegan los siete asambleístas a la comisión que tramitará la reforma parcial a la Constitución para que las bases militares extranjeras puedan regresar al Ecuador. Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano y Construye han sido claros desde el inicio. Respaldarán esta modificación al artículo 5 siempre y cuando se dejen claro las condiciones de los acuerdos de cooperación que se puedan lograr con otros países. Nuestra posición es que tiene que ser una autorización para las bases militares pero siempre y cuando estén enmarcadas en el criterio y en el concepto de seguridad que manejan las Naciones Unidas. Y si es que esto estuma y no es por intereses electorales de querer hacer una cortina de humo con este tema, nosotros estaremos a favor de esto. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita cooperación internacional. No así la Revolución Ciudadana, organización política que ahora lidera esa mesa ocasional con asambleísta Gisela Garzón, fue nombrada presidenta con cinco de siete votos. Sin embargo, dice que antes de tomar una decisión escuchará el debate, discurso con el que coincide Pachacútic. Mi postura particular, personal, ideológica es clara. Yo no creo que deba existir una base extranjera en un territorio propio. Yo sola no voto el informe y ya han dado sus criterios. Elección de la presidenta que causó sorpresa, dice Peña Fiel. Algo que desde el movimiento Construye nos sorprende mucho, porque precisamente el correísmo fue quien eliminó y retiró la base de manta. Los independientes y la bancada de gobierno también tienen presencia en esta comisión ocasional. Nathalie Morillo de ADN defiende la intención del presidente ante la necesidad de contar con apoyo internacional para contrarrestar el crimen organizado. Si no hay el respaldo en esa mesa, hay alternativas, recuerda. En el supuesto caso que no pase este informe o que contenga lo contrario, yo como Nathalie Morillo me opondré y voy a ejercer conforme corresponden las opciones que me permite la ley y esto es la posibilidad de presentar un informe de minoría. Según la presidenta, la comisión se reunirá esta semana para abocar conocimiento del texto y definir el cronograma. Para elaborar el primer informe, tienen 60 días. Cuenca se acerca a romper el récord de sequía hidrológica y según el INAMI, en la zona cerca del complejo hidroeléctrico Paute, la sequía continuará esta semana. En efecto, para una mejoría con respecto a la sequía, es necesario que llueva en la zona de estribación de cordillera entre la sierra y la Amazonía. Pero como pueden observar, atrás mío, no se registra que haya nubosidades para estos días en esa zona, justamente cerca del complejo hidroeléctrico Paute, donde es tan necesario que haya precipitaciones para que de alguna manera se pueda sortear la crisis energética que estamos atravesando. En la zona del Austro, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico Paute, sobre todo las represas de Masar y Sopladora, se observa poca nubosidad para esta semana, sugiriendo que no habrá lluvias durante estos días. Por ello, la sequía continúa, pese a las precipitaciones que se dieron en feriado. Que ha habido días puntuales en los que hemos registrado lluvias que han ayudado en la zona de las hidroeléctricas, sin embargo, la predicción para esta semana es de condiciones secas. En el resto de la sierra, esta semana, la radiación será alta y extremadamente alta, y en la Amazonía, las condiciones serán similares. Para la región sierra o interandina, las condiciones van a ser relativamente secas, vamos a tener cielos poco nubosos o incluso despejados, y las precipitaciones son muy escasas para el callejón interandino. La Amazonía igual va a presentar temperaturas altas, días soleados, poca cantidad de nubes. Para salir de la sequía hidrológica, es necesario que llueva de manera continua. No obstante, no garantiza una mejora inmediata en cuanto a los caudales de los ríos de las hidroeléctricas del Austro. Se necesitan ya entre 15 y 20 días continuos de precipitaciones mayor a dos horas, entre dos y cinco horas al menos, para que la generación hidroeléctrica vuelva a la normalidad. Se va a requerir un periodo de entre 30 a 40 días para que el llenado de los embalses permita que estos niveles vuelvan a los operativos. Por ello, reducir los periodos de cortes de energía de manera drástica, o con mucha anticipación, sería algo erróneo. Puede resultar prematuro, debido a que las condiciones son muy cambiantes, y no se puede garantizar que inicie como tal un periodo de lluvias. Por su parte, para esta semana se prevé que en la zona costanera, sí haya presencia de lluvias ocasionales. Y bueno, todos esos pueden dar diferentes posibles combinaciones que acercarán a los candidatos al triunfo. Sí, un mapa hacia los 270 o más, que va a estar toda la noche pendiente, Rogelio Moratagle. Rogelio, te pregunto, ¿necesitan los dos candidatos, necesitan Pensilvania para ganar sí o sí esa presidencia? ¿Qué tal, Claudia Damiá? No necesariamente tienen que ganar Pensilvania, pero obviamente que al ser el estado péndulo que tiene más votos electorales, es considerado el estado más importante para los dos candidatos. Y les voy a explicar por qué. Antes, si les parece, vamos a repasar a qué hora cierran estos estados péndulo, para que tengan una idea también de cómo se pueden ir dando las cosas en el transcurso de la noche. A las 7 de la noche va a cerrar este estado, que es Georgia. Este cierra a las 7, vamos a ponerle aquí con esta caligrafía que me hizo reprobar en arquitectura. Vamos a ver Carolina del Norte. Este cierra a las 7.30 de la noche. Después Pensilvania, que está acá, que es la joya de la corona, como ustedes bien le llamaban. Este cierra a las 8 de la noche. A las 9 cierran tres. Uno es Michigan, el otro es Wisconsin, vamos a ponerle de una vez el 9 acá, y el otro es Arizona. Y finalmente, a las 10 de la noche, cerrará el estado de Nevada. El 10 se lo vamos a poner aquí en medio. Así que más o menos este es el horario de cierre. ¿Cómo se reflejaría esto en el mapa electoral? Por ejemplo, en caso de que Trump consiguiera capitalizar esa pequeña ventaja, esa mínima ventaja que le han dado las encuestas en Georgia. Vamos a pintarlo de color rojo. Y vamos a suponer que Carolina del Norte, el único de estos siete estados que no perdió Trump en el 2020 en contra de Joe Biden, también se pintara de rojo. Pues aquí ya vemos la importancia que tiene Pensilvania. ¿Por qué? Porque si Trump lo gana, jaque mate. Trump gana la elección presidencial y esto podría ser incluso temprano. Se espera que Georgia tenga una gran cantidad de votos contados ya después de los ajustes electorales que hizo antes de la medianoche. Así que repito, esto podría ser lo que no sabemos es en cuánto tiempo se va a resolver un estado como Pensilvania. Es por eso que la campaña de Kamala Harris ha estado tan enfocada justamente en este estado. Porque miren lo que pasaría si fuera esto de esta manera. Que Kamala Harris pintara esto de azul y que pintara los otros dos estados de la pared azul de ese color, pues entonces ella ganaría la presidencia de los Estados Unidos. Así que este es, digamos, un aperitivo en cuanto a las proyecciones de lo que podría suceder esta noche. Pero si nos damos cuenta en realidad de todo lo que pudiera pasar, les voy a mostrar. Tienen, por ejemplo, Trump tiene 21 combinaciones para ganar la elección. Kamala Harris tiene 20 combinaciones para ganar la elección. E incluso existe la posibilidad de que haya tres empates. Todos estos empates, todos los escenarios de empate, tendrían que tener a Donald Trump ganando el estado de Pensilvania, como lo ven aquí, ¿no? Este, el número dos, también. Y el número tres también contempla Pensilvania. En cuanto, si, por ejemplo, Kamala Harris ganara este estado, pues entonces allí la posibilidad de un empate se rompería. Pero bueno, han visto más o menos cómo pudiera terminar esta situación en caso de que tengamos votos temprano, ¿no? Y de que alguno de los dos consiga el estado de Pensilvania pronto. No se espera que se sepa antes de la medianoche el resultado de Pensilvania. Y bueno, pues también los escenarios nos podrían llevar a que se decida todo en la costa oeste. Y si es así, el estado de Arizona ha dicho que podrían tardarse hasta 10 días en contar todos los votos de la elección presidencial. Un escenario que podría darse si, por ejemplo, ellos tuvieran algunas combinaciones en estos estados de acá del este, tanto del norte como del sur. Es muy interesante lo que podría suceder en las próximas horas. A mí, a Claudia, así que, pues estamos a menos de tres horas de que cierre Georgia y de que empecemos a darnos una idea de lo que puede ir pasando. Les quiero advertir, no se dejen llevar por los porcentajes que vayan viendo que salen al inicio. Esos son porcentajes en los que faltan todavía muchos grupos demográficos, son muchos ciudades que voten de manera. Les sé que ustedes ven que, por ejemplo, el estados, en estos siete estados clave que, bueno, son los que van a tener la palabra esta noche. Claudia, Damiá. Estaremos volviendo contigo por ello a cada momento que sea necesario, Rogelio, y me quedo con esta última precisión que has hecho respecto a no subestimar los votos electorales de los estados de la costa oeste, que serán importantes en todas esas combinaciones, independientemente de que sean menores del otro lado. Gracias, Rogelio. Esos espejismos. Un saludo. La producción energética que registra la hidroeléctrica en cortos periodos, mientras que Coca-Cola Sinclair produce el 35% de su capacidad. La intención de recuperar la cota del embalse Mazars suma alrededor de 12 días. La cota supera los 7 metros del nivel crítico de operación del embalse Mazars. Tras la solicitud de paralización de la hidroeléctrica Mazars emitida por el gobierno, esto no se ha cumplido al registrarse cortos periodos de generación energética con una de sus dos turbinas. Es decir, la hidroeléctrica Mazars generó durante nueve horas el 1 y 2 de noviembre, mientras que el 4 de noviembre su producción fue de siete horas y desde las ocho de la mañana del 5 de noviembre retomó las actividades y hasta el cierre del reportaje generó alrededor de 500 megavatios hora. De manera oficial, las autoridades no han explicado el porqué de la producción de la hidroeléctrica Mazars, pues la suspensión de actividades tenía la intención de recuperar el embalse. Para el consultor energético Gabriel Secaira, la decisión del gobierno es equivocada. Una reacción de los usuarios de la población en general, una reacción de reclamo hacia el gobierno, porque se nota que ha sido muy mal manejado desde el comienzo, ha sido muy manejada la crisis y nuevamente estamos en la misma situación de hace 15 días. O sea, racionar de la manera que está anunciando bajando las horas no me parece adecuado. Debe cuidarse, llenar, mazar y no aprovechar que tiene un poquito de, que ha subido unos metros el embalse y empezar a generar nuevamente. Pues la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair actualmente suple la producción energética a nivel nacional. Al no tener embalse, el caudal del río Coca que alimenta la hidroeléctrica es suficiente. Por las últimas lluvias registradas, Coca-Cola Sinclair acumuló sedimentos arrastrados por la corriente de los ríos Salado y Quijos. Este 5 de noviembre, Coca-Cola Sinclair genera alrededor del 35% de los 1500 megavatios de su capacidad.